El Report, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos de manera urgente a Tierra Santa. Se registran intercambios de misiles entre Palestina e Israel. Los disparos de cohetes desde Gaza, seguidos por bombardeos israelíes y enfrentamientos esporádicos en Cisjordania, continúan aumentando el nivel de tensión en la zona tras el asesinato de tres estudiantes israelíes y un adolescente palestino. En total, estamos hablando hasta ahora de 18 proyectiles que han sido lanzados en dirección a Israel desde el miércoles a medianoche en la franja de Gaza, controlada por el movimiento islamista palestino Hamas. Dos proyectiles, dos, fueron interceptados por el sistema de defensa antimisil Iron Dome, precisó un comunicado militar israelí. Allá en Gaza, los servicios de seguridad de Hamas han dicho que 11 personas resultaron heridas. Por cierto, uno está de gravedad con 15 ataques aéreos en represalia lanzados durante la noche. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un total de 232 personas que han resultado heridas en la violencia de Tierra Santa en las últimas 24 horas. Según precisó la Cruz Roja Palestina. Como usted puede ver, la situación es caótica y la violencia está creciendo por horas. Se va a mantener, por supuesto, al tanto de esta tensión que se vive en estos días allá en Tierra Santa. Me voy hasta los Estados Unidos. Arthur se convierte en huracán. Arthur adquirió fuerza de huracán este jueves y su vórtice amenazaba con pasar cerca de Tierra de Carolina del Norte para el 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos. Miles de turistas y, pues, de paseantes y vecinos abandonaron la zona de la costa más vulnerable a las inundaciones, que es los Outer Banks. Se dio ya a 35 mil habitantes y turistas la orden de evacuar la isla de Jateras y no permitir el ingreso de tráfico en previsión por cualquier situación que pueda ocurrir con Arthur. Por supuesto, lo vamos a estar monitoreando a través de BluReport.com.mx y darle a usted la información. Me voy hasta España. Nuevo golpe a la corona. Confiesa el contador de Iñaki Urdangarín la confesión de un sospechoso que alade en el escándalo judicial que amenaza con llevar a juicio a la hermana del rey de España, me refiero a Cristina, apuesta este jueves prácticamente contra las cuerdas a su esposo Iñaki Urdangarín, a quien acusa de manera directa de malversar dinero público. Cuando faltaban ya pocas horas para terminar el plazo acordado por el juez del caso para presentar recursos a su instrucción, la Fiscalía presentó un testimonio explosivo para el cuñado de Felipe VI Urdangarín, uno de los principales sospechosos de esta drama. Contable hasta el 2008 del Instituto NOS, presidido por Urdangarín, entre 2003 y 2006, Marco Antonio Tejero, imputado en el caso, denuncia en este escrito el uso de facturas que no responden a servicios realmente prestados por esta sociedad, cuyo importe se repartía en el cuñado del rey y su socio Diego Torres de manera presunta. Un golpe tremendo al cuñado, al hoy cuñado del rey de España, ni más ni menos. Bien, vámonos a otras latitudes, me voy hasta en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas. ¿Qué creen? Rusia se opone a la filmación de un episodio de la aclamada cinta House of Cards. La delegación rusa ante Naciones Unidas se opone a que dos episodios de esta serie de House of Cards fueran filmados en la sede del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Tras recibir una petición de la productora, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, había pedido al Consejo permitir llevar a cabo la grabación para aumentar la sensibilidad del público acerca de lo que realiza este órgano. La delegación británica, que en agosto asume la presidencia del Consejo, había dicho a los países miembros que tenían hasta el martes para presentar alguna objeción, o de lo contrario la petición de la serie transmitida por Netflix sería aprobada. Ya hubo una petición y esta fue de Rusia que se opone a esa filmación. ¿Usted qué le parece? ¿Debe o no debe filmarse un par de episodios de The House of Cards en la sede del emblemático Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Usted qué piensa? Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo.